Que se siente frío, que se siente que el espíritu no está en él, alguien que ya siente que no es atractivo a la necesidad, no te están invitando, se te han cerrado puertas, gloria al Señor, yo te vine a decir Dios siempre llega a tiempo, no te desespere porque el ruado de Dios va a volver a tu vida, el espíritu de Dios va a volver a tu vida, Dios tiene propósito contigo y me llama la atención, porque la palabra propósito se llama determinación, firme de Dios hacer algo contigo. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida, tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días, síguenos en nuestras redes, Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Hola que tal queridos hermanos y amigos, la paz del Señor sea con todos ustedes, bienvenidos sean todos, este es su programa, la hora de la unción aquí en Excelencia Cristiana, y estamos aquí de nuevo con un invitado muy especial que ya ha estado con nosotros y tenerlo de vuelta es una bendición. Estar con nosotros nuestro hermano, Eddy Rosario, Eddy Rosario, Dios mío, Eddy, recordaba tu apellido, pero es Eddy, Eddy, yo te guarde, Eddy, yo te bendiga hermano, gloria a Dios, estamos más que agradecidos del Señor, hermano, de estar aquí una vez más, de verdad estamos gozosos de poder participar de este proyecto, de esta plataforma, Excelencia Cristiana TV, verdaderamente que es una bendición. Amén, amén, amén. Y hay una gloria, así que bendecimos a Eddy, creemos que hay una palabra poderosa para tu vida, te invitamos a que te suscribas a este canal de Excelencia Cristiana, active la campanita para que te lleguen las notificaciones. No hay nada que hablar, esto es tu nombre. Amén, amén, gloria al Señor, aleluya. Vamos a entrar en la palabra del Señor, vamos de inmediato, vamos a entrar en Ezequiel capítulo 37, una lectura bastante conocida, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús, amén. Dice la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el de alrededor y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Gracias, Señor, por tu palabra. Úsame, Señor, conforme a tu voluntad, que sea tu espíritu a través de mis labios, Señor, fluyendo. Padre, llenándonos, Señor, transicionándonos, cambiándonos, catapultándonos a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Yo quiero predicar con el tema, Dios siempre llega a tiempo. Gloria al Señor. En este escenario, hermano, en que nos encontramos, nosotros vemos hoy en día, podríamos decir que a la vista del ser humano, podríamos ver un declive en lo que es la vida espiritual de cada persona. Hoy en día, nosotros vemos lo que se presenta en las redes sociales, lo que se presenta en el diario vivir. Podría decirse que a la vista del hombre, a la vista del ser humano, sería un declive en lo que es el evangelio. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque hoy en día vemos la mortandad espiritual, la falta de espíritu en muchos escenarios, bendito es el nombre del Señor, en donde se ha desligado el pueblo de la esencia que es el amor, de la esencia de Dios que es el amor. Amén. Gloria al Señor. Y verdaderamente nosotros podríamos ver hoy en día ese escenario, gloria al Señor, y muchas personas hablar acerca de este escenario, y uno lo escucha en la calle, uno escucha mucha gente que habla, antes se hablaba más a favor del evangelio, la gente respetaba más las embestiduras, la gente respetaba más lo que era, bendito es el nombre del Señor, las iglesias. Hoy en día se burla la gente, mucha gente, usted lo oye hablando lenguas, bromeando con el asunto de las lenguas, y eso antes era algo sagrado. El hablar lenguas era algo que cuando una gente hablaba lengua, la gente sentía la gloria, y la gente temía esto, porque entendía que hablar mal de esto, o burlarse de esto, era burlarse de la esencia de Dios. Pero vemos hoy en día, como tantas, muchas veces en el ámbito cristiano, como tanta gente sube videos relajando con las lenguas, sube videos relajando con las oraciones, sube videos haciendo tantas cosas, y lo que se ha visto hoy en día es que el evangelio, muchas personas lo han querido tomar como burla, como un relajo, o como... Lo han marquerizado. Exactamente, amado. La palabra, gloria al Señor. Aquí en Ezequiel 37, vemos a un pueblo, gloria al Señor, la casa de Judá, que representa, vamos a ver qué es Judá, Judá significa alabanza, gloria al Señor. Es decir, no se está hablando de todo el pueblo, se está hablando de la casa de Judá, se está hablando de la gente que alaban a Dios. En este caso, Dios levanta a este profeta en un tiempo en el que el pueblo, bendito sea el nombre del Señor, estaba pasando una crisis. ¿Por qué estaba pasando una crisis? Porque se había desconectado de Dios. Todo el que se desconecta de Dios, automáticamente entra en una mortandad espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Dios levanta a este profeta y lo lleva de la mano, dice que lo llevó en el espíritu, y lo llevó a un escenario en donde había huesos secos, gloria al Señor. Y en ese escenario, él le pregunta al profeta, en el espíritu, porque si el profeta hubiese estado en la carne, al mirar ese escenario, dice, eso no lo para ninguno. No lo para, no lo salva ni el médico chino. Pero él está en el espíritu y le dice, vivirán estos huesos. Y él le dice, bueno, tú lo sabes, tú tienes la última palabra. Entonces, lo que me llama a mí la atención es que aquí hay huesos en este escenario. Pero para llegar a huesos, tiene que llegar a un proceso. Bendito sea el nombre del Señor. Y en el proceso para llegar a huesos, usted va a ver, gloria al Señor, vamos a hacer un paralelismo, vamos a hacer una aplicación en el ámbito físico. Vamos a ver la mortandad en el ámbito físico para aplicarlo en el ámbito espiritual. Número uno, cuando una persona muere, ¿qué es lo que le falta? Le falta el aliento. Por eso el aliento no puede transportar la sangre y mucho menos el oxígeno dentro del cuerpo. Y entonces automáticamente todo el cuerpo se detiene. Es decir, cuando una gente muere es porque le falta el aliento. Y el aliento es tipo del espíritu, gloria al Señor. Usted puede ver que hoy en día, bendito sea el nombre del Señor, como el espíritu está faltando, pues automáticamente usted ve la quietude espiritual que hay. Gloria al Señor. Pero ¿qué sucede? No me voy a quedar ahí. Porque después de que el aliento falta, entonces la temperatura corporal de un cuerpo es 37 grados. ¿Qué quiero decir? Que después de que el aliento se detiene, entonces empieza la frialdad a cubrir todo el cuerpo. Alabados el nombre del Señor. Y por eso no vemos la candela de Dios manifiesta en el nivel que tenemos que verla. Porque simplemente la desconexión provocó. ¿Qué provocó la desconexión? Que haya falta de espíritu. Y la falta de espíritu ha provocado una sequía. Por eso en lo oculto hoy en día hay que decirle a la gente, levántese. En lo oculto hoy hay que decirle, provocar a la gente para que la gente manifieste la candela, para que la gente manifieste el fuego. Levántese, levante la mano, alabia a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y se ha vuelto algo mecánico. Es la frialdad espiritual que hay. Dios mío. Pero no se queda ahí, amado. Que después de esta frialdad, entonces empiezan los órganos principales, los órganos húmedos o las partes húmedas del cuerpo. Empiezan a deshidratarse. Por eso usted va a ver que la lengua se deshidrata, gloria al Señor, y se hincha dentro del cuerpo humano cuando el hombre fallece. Pero también los ojos se secan. Y por eso los ojos entonces automáticamente están aplicándolo en lo espiritual. Por eso hay gente que antes hablaban de Dios en todos los escenarios, hasta abajo del agua hablaban de Dios. Y ya no hablan porque se deshidrató su lengua. Y por eso hay gente que veían en el espíritu. Y como ya los ojos se secaron también, automáticamente ya no ven lo que veían antes. Esto es parte de la mortandad espiritual que se está viviendo. Bendito es el nombre del Señor. Muy fuerte. No me voy a quedar ahí porque lo siguiente que pasa es que el cuerpo internamente usted ve que empieza a descomponerse. Los órganos vitales de adentro, la parte interna empieza a descomponerse. Esto crea gases, gloria al Señor. Y usted por eso, usted puede ver que hoy en día se está predicando un evangelio sin amor. Es porque dentro estamos podridos. Es porque dentro ya empezó la descomposición espiritual. Y por eso, gloria al Señor, un cuerpo cuando empieza a descomponerse, a hincharse, empieza a agrietar la piel. Bendito es el nombre del Señor. Y cuando la piel se agrieta, entonces entran lo que son las bacterias y los hongos que entran a descomponer la carne. Le voy a decir algo. La piel representa lo que es la cobertura. Cuando una persona pierde la cobertura, es porque adentro ya está podrido. Y cuando está podrido, la cobertura empieza a agrietarse, permitiendo que todas esas administraciones del diablo empiecen a descomponerte, empiecen a dañarte. Y cuando empieza la descomposición, empieza el mal olor. A donde usted va a ver una persona que se va a acercar a un cuerpo podrido y va a estar a gusto. Oh, gloria al Señor. Por eso hoy en día no somos atractivos a la necesidad de las personas. Por eso la gente sale corriendo, no quiere venir a la iglesia, porque hay algo que no huele bien. Hay algo que no... Padre, amado, Dios de gloria. Dios mío. En serio, Dios mío. Dios mío. Eluya. Ay, 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 ay. Yo tengo miedo aquí. Ay, está más allá, amado. Algo no huele bien, sigue ahí. Tú estás viendo una gente que se va a parar al lado de un basurero, al lado de un cuerpo descompuesto, y va a estar agradable, va a estar contento. Gloria al Señor. Señor, pero cuando el hombre está conectado a la esencia del Padre, la esencia del Padre, no hay chanel en la tierra que huela mejor. La gente quiere estar contigo, la gente quiere ir a la iglesia, la gente pasa por el frente del templo y dice, algo me huele bien ahí, yo me voy a detener. Yo estoy rápido, pero necesito escuchar algo aquí. Oh, gloria al Señor. Es tiempo de que el pueblo vuelva otra vez, vuelva otra vez y se levante a hacer lo que tenemos que hacer, porque cuando hacemos lo que debemos hacer y no lo que queremos hacer, entonces automáticamente la gloria de Dios está impresa en nosotros. Hay algo muy impresionante en este pasaje que tú acabas de leer y que estás explicando. Quiero que te mantenga, que te mantenga en esa esencia, porque no voy a tomarme mucho tiempo. Quiero verte, quiero escucharte, quiero seguir escuchándote. Mira lo que dice aquí Wander y todos los amigos que están acá, mira lo que dice aquí en el mismo Ezequiel que leyó, capítulo 37, pero estamos en el verso 8. Dice, y mire, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu, que es lo que tú estás hablando. O sea, hoy día, si usted nota en el capítulo, en el versículo 7 dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido, diga conmigo ruido, y hubo un terremoto, diga conmigo terremoto. Hoy día lo que tenemos es mucho ruido, tenemos terremoto, pero nos falta el versículo 8, pero no había espíritu. Hoy hay ruido, terremoto, pero no hay espíritu. Alabado sea Dios, para que el valle se mantenga de pie, es lo que necesitamos, es el espíritu, como tú decías, el gusto profeta, el aliento que necesita, el cuerpo para que hubera sangre, y el cuerpo se mantenga a 37 grados, se mantenga bajo la temperatura que necesitamos. Alguien puede entender esto, gloria a Dios, ok, tenemos buena batería, provoca ruido, tenemos buenos músicos, provocan ruido, pero no hay espíritu. Tenemos mucha gente con mucho ruido, pero hace parte el espíritu de Dios, para que el valle se mantenga de pie, el ruido no es suficiente. Gloria a Dios, el terremoto no es suficiente. Lo que necesitamos es que llegue el espíritu santo de Dios, aunque venga como venga. Además, si quiere el espíritu de Dios, que venga sin ruido, que venga sin terremoto, pero que venga. ¡Wow! Dale tú. Así mismo es, hermano, así mismo es. Mira lo que pasa cuando la cobertura se pierde, cuando la piel se agrieta. Dale, dale, dale. Es un blanco fácil para que la carne empiece a podrirse. La carne representa nuestra naturaleza caída. Empieza esa naturaleza a podrirse, a dañarse. Empieza nuestra naturaleza, amado, a coger todas esas bacterias. Y el mal olor, como dije, empieza a inundar. Entonces la gente no quiere estar cerca de la iglesia. La gente quiere estar lejos, porque ¿quién quiere estar en Bochinche? ¿Quién quiere estar en Pleito? ¿Quién quiere estar en Envidia? ¿Quién quiere estar en estos dimes y diretes y en estas manifestaciones carnales que se están viendo hoy en día? Que la gente lo que quiere, cada quien jala para su lado. Entonces nadie quiere eso, la gente quiere ver la gloria de Dios. La gente quiere, mira cuando Pentecosté, que esa gente lo llenaron. Los que se fueron, tuvieron que volver de nuevo y dijeron, wow, ¿por qué es lo que está pasando allá? Porque es que la esencia del Padre es atractiva a la necesidad del ser humano. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Ahora bien, ahora bien, estamos hablando de los huesos, pero para llegar a huesos tiene que pasar esta descomposición. ¿Qué pasa? Que empieza, se descompone la carne. Cuando se descompone la carne, que representa los músculos, eso representa la fuerza. La gente pierde la fuerza. Usted ve gente que ya no quiere hacer nada. Usted ve gente que ya no se siente hábil, que no se siente apto. Bendito es el nombre del Señor. Rezagado, gloria al Señor. Pero después de todo esto, entonces se descompone lo que es el tejido cartilaginoso, o los cartílagos, o los tendones. Después de que los tendones se dañan, automáticamente los tendones son los que están preparados para darle elasticidad al cuerpo, para poder mantenerlo, para poder doblarse, para poder postrarse. Gloria al Señor. Cuando una persona no tiene tendones, no tiene elasticidad, no tiene fuerza, no tiene sostén, bendito es el nombre del Señor. Por ende, ya una persona que no tiene la carne, que no tiene los tendones, hablando del ámbito espiritual, es una persona que está en el suelo, bendito es el nombre del Señor. Es una persona que ya no tiene con qué levantarse, bendito es el nombre del Señor. Después de todo esto, que se acaba toda esta estructura, entonces entra en los huesos. Y cuando entra en los huesos, todavía en los huesos hay esperanza, gloria al Señor. Por eso yo vine a hablar, esta palabra no vine a hablar con, yo vine a hablar con gente, gloria al Señor, que está pasando con una situación, que está pasando por una adversidad, que se siente frío, que se siente que el espíritu no está en él. Alguien que ya siente que no es atractivo a la necesidad, no te están invitando, se te han cerrado puertas. O sea, gloria al Señor, yo te vine a decir, Dios siempre llega a tiempo, no te desespere, porque el ruado de Dios va a volver a tu vida, el espíritu de Dios va a volver a tu vida. Dios tiene propósito contigo y me llama la atención, porque la palabra propósito se llama determinación firme de Dios hacer algo contigo. Eso no se trata de que Dios no lo va a hacer contigo, como hay gente que dice que si tú no puedes, Dios busca a otro. Eso es mentira, ¿por qué? Porque Dios no se equivoca, Dios te llamó, Dios te eligió, tú eres, oh gloria al Señor, aleluya. Escucha, tú eres del pueblo que alaba a Dios, oh gloria al Señor, tú no eres cualquier persona, Dios no se equivocó contigo, no oiga al diablo cuando te dice, bendito es el nombre del Señor. No, porque Dios va a usar a otros, diga soy yo, aunque estoy en el suelo, aunque estoy pasando por la situación que estoy, yo sé que el ruado viene, yo sé que Dios va a soplar sobre mi vida. Oh gloria, escucha tú que estás en el suelo, escucha esto. Ay padre Dios te gloria, y mira que sucede, ahora es que pasa que los huesos tienen un tiempo, los huesos tienen un tiempo, pero cuando hay propósito, la temperatura y la sequía no va a destruir el propósito de Dios. Por eso los huesos de José duraron tanto tiempo, cruzaron el desierto, hicieron todo lo que se hizo y duró tanto tiempo, y los huesos de José llegaron en huesos todavía hasta la tumba. Dios mío, ¿por qué? Mira que sucede, oye esto, ¿por qué yo digo que Dios siempre llega a tiempo? Porque estos huesos, estos huesos llegan a un estado en que en la sangre que circula en medio de ellos, se seca, y cuando esto se seca, entonces el hueso empieza también en un proceso de descomposición. Cuando usted va a la Biblia, usted va a ver que la palabra huesos representa espíritu, aleluya, en los huesos es el sostén del cuerpo, los huesos es los que mantienen el cuerpo de pie. Pero cuando los huesos se desintegran, se acabó todo. Sí, wow. Si el hueso se desintegra, se vuelve polvo, y cuando se vuelve polvo, automáticamente, si el viento le dio, ya no hay para nadie. O sea, el hueso es como la varilla de una casa, la varilla que sostiene. Sí, exactamente, pero si el hueso se descompone por completo, y mira lo que le está diciendo el profeta, el profeta está relatando y dice, huesos secos en gran manera, es decir, que estaban a punto de empezar el proceso en volverse polvo, gloria al Señor. Pero ahí llegó Dios, ahí llegó el espíritu, ahí llegó Dios, y cuando Dios entonces le dice al profeta, ¿qué tú crees de esta situación? ¿qué tú crees de este pueblo? Gloria al Señor, no sé si no sé, si usted tiene la visión también, ¿qué Dios te dice? ¿qué Dios te dice en esta mañana? Para nosotros como profetas de Dios, como hombres de Dios, ¿qué es lo que Dios le está diciendo? ¿Qué tú crees? Amado Wander, ¿qué tú crees? Verígüete, ¿qué tú crees del pueblo? Dime, ¿cómo tú lo estás viendo? ¿Están secos en gran manera? Dime, ¿qué tú crees? ¿Van a sobrevivir? ¿Van a vivir esos huesos? Dependiendo de la área espiritual en que tú te estés manejando, va a ser tu respuesta, porque quizás nosotros no tenemos la capacidad, bendito es el nombre del Señor, de darle vida a esos huesos, pero el espíritu de Dios sí, y Él le dijo, tú tienes la última palabra, papá. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, pero no importa en el nivel, no importa en la situación en la que estén esos huesos, tú tienes la última palabra, entonces Dios lo empodera y le dice, te voy a empoderar ahora, profetiza sobre esos huesos, profetiza y ellos van a volver a vivir. Y este hombre abrió la boca porque hay algo que va a traer una reestructuración al pueblo, no son los argumentos, no son lo que yo entiendo, es la palabra de Dios, por eso es la palabra, la revelación, es lo que va a fluir en la boca de estos profetas, de este tiempo, los hombres que Dios ha llamado, porque no se necesitan argumentos, no se necesita pantomima, no se necesita, bendito es el nombre del Señor, espectáculo, lo que se necesita, se llama la palabra de verdad, la palabra revelada, alguien tiene aquí que levantar su mano y decir en este momento, voy a soltar una palabra que va a empezar a vivificar vida, hay gente que me está mirando, hay gente que me está escuchando, que han estado cabizbajos, que han estado en un estado de mortandés espiritual, que han llegado al punto de estar secos en gran manera, bendito es el nombre del Señor, hay una esperanza para ti, hay una esperanza de vida para ti, pero te voy a decir esta palabra, levántate en el nombre de Jesús, esta palabra llega a tu vida y te levántate, restáurate, cambia, bendito es el nombre del Señor, aleluya, demasiado fuerte, oh gloria, hay esperanza, guándeme lo que está en el valle, hay esperanza, oh gloria, solo Dios tiene la última palabra, y esa palabra se nos ha entregado, guándela a nosotros, hay gente que quiere traer vida, traer vida con artimaña, gloria al Señor, hay gente que quiere traer vida con espectáculo, gloria a Dios, no es con espectáculo que le vamos a devolver la vida, es con la palabra, fluye, fluye, ya Dios nos empoderó de esta palabra, declaralo, miren, lo que estaba viendo Ezequiel fue algo demasiado glorioso, porque empezó entonces la reestructuración de nuevo, me imagino yo, que empezó la sangre a fluir a través de la médula ósea, y empezó a llenar los huesos, y cada hueso se juntó con sus huesos, porque había un desorden, gloria al Señor, el espíritu hoy en día, usted ve que tenemos el espíritu, pero usted está por un lado y yo estoy por otro, pero volvió el hueso de nuevo con su hueso y se unió, empezó la sangre a fluir, y cuando empezó la sangre a fluir, empezaron los tendones de nuevo, empezó la carne a fluir, y el hombre se está levantando, y el hombre está de pie, oh gloria al Señor, entonces viene la cobertura, oh gloria al Señor, yo veo gente que Dios lo está levantando, y no solamente lo está levantando, sino que lo está cubriendo, Dios mío, Dios mío, Padre amado, Dios de gloria, lo está cubriendo, empieza la piel a cubrir la carne, empieza la piel a cubrir tu vergüenza, empieza la carne, oh gloria, empieza tu naturaleza a ser cubierta por la presencia de Dios, empieza en el nombre de Jesús, ahora, en el nombre de Jesús, aleluya, pero todavía, vaya, todavía Dios te levanta, todavía Dios te cubre, Dios te entrega su cobertura, wow, y el proceso no está terminado, porque ahora hay que provocar algo, dice que sopló, dice que él dijo, viento, o sea, sopla, Espíritu Santo, de los cuatro vientos, sopla desde los cuatro vientos, y a mí me llama mucho la atención el número cuatro en la Biblia, suéltalo, suéltalo, ¿tú sabes por qué me llama mucho la atención el número cuatro en la Biblia? Porque eran cuatro sacerdotes que cargaban el alga, no eran tres, sí, eran cuatro, a mí me llama la atención de que había cuatro ríos, era un río, pero se dividía en cuatro en el Edén, sí, a mí me llama la atención, que bendito sea el nombre del Señor, que en el número cuatro representa lo que es la manifestación del poder de Dios, tú sabes por qué, por qué representa la manifestación del poder de Dios, porque el mismo Jacob tuvo una serie de hijos, número uno, nació el primero, se llamaba Rubén, ¿no es así? Sí, sí, se llamaba Rubén, número dos, el segundo se llamaba Simeón, número tres, el tercero se llamaba Leví, y el número cuatro se llamó Judá, y Judá sabe lo que significa la alabanza, ¿sabe lo que significa la alabanza? Es la expresión de tu adoración, por eso Leví primero nació que Judá, porque Leví es el sacerdocio, Leví es la adoración, lo primero que tiene que haber en un hombre es adoración, y luego nace la alabanza, pero la alabanza es la manifestación, ahí es que Dios se manifiesta, dice que él habita en medio de la alabanza, de su pueblo, gloria al Señor, es decir, este número cuatro le está diciendo, llamando a la unidad, mire, están así, el número cuatro es tan fuerte en la Biblia, que había primero, gloria al Señor, el número cuatro en los jueces del pueblo de Israel, fue Débora, bendito sea el nombre del Señor, y cuando Débora estaba ahí, bendito sea el nombre del Señor, un hombre llamado Barat, que tenía de todo, que era un hombre con todas las herramientas para poder pelear, le dijo a Débora, si tú no vas, yo no voy, eso se llama unidad, él dijo, yo tengo la manifestación, pero necesito la unidad, y hay gente que quiere la manifestación, y tienen el poder, y tienen el llamado, pero no tienen unidad, entonces él está diciendo, llamando a la unidad, porque la unidad va a provocar, que el ruado de Dios vuelva, a donde están, bendito sea el nombre del Señor, esa gente que está en seco, en gran manera, bendito sea el nombre del Señor, ahora por la gente que está en la expectativa, para que volvamos, para que volvamos de nuevo a la búsqueda, la pregunta, la pregunta que Jehová le hizo a Sequel, vivirá en estos huesos, lo que Dios le estaba haciendo, era simplemente, que pueda representar, su falta, de capacidad, para resolver un problema, le preguntó, vivirá en estos huesos, que Sequel dijo, solo tú Jehová lo sabes, porque él sabía, que en la parte humana, no podía hacer nada, la pregunta que Dios le está haciendo al mundo, ¿podrán ustedes sin mí? ¿podrán levantarse? Repito, ¿podrán ustedes hacer algo? Así que ora por la gente, que entienda, que sin Dios, los valles, no podrán ponerse de pie. Y hay algo aquí, aquí habemos cuatro gente, en esta cabina, yo no sé si usted entiende, lo que Dios quiere hacer, pero yo entiendo, que Dios quiere hacer una locura, en este momento, Gloria al Señor, yo siento de Dios, que nosotros oremos, y clamemos, al Espíritu de Dios, para que el Espíritu, mira, se va a empezar a meter, el Espíritu Santo, ¿sabe por dónde? Por esta plataforma, hay gente que van a ser, mira, va a haber testimonio, para la gloria de Dios, ¿sabe de qué? De reestructuración de nuevo, hay gente que van a ser, van a volver otra vez, a estar de pie, hay gente, Gloria al Señor, que van a ser impactados, por esta oración, por esta palabra, porque no es simplemente, una petición, nosotros estamos empoderados, del Espíritu, nosotros vamos a declarar, una palabra de vida, en tu vida, en el nombre de Jesús, porque la unidad, está manifiesta en esta cabina, bendiéndose el nombre de Jesús, de Dios, en tu casa, en tu vida, en tu ministerio, así como tú estás, en este momento, Gloria al Señor, el Señor, llega a tu vida, y te levanta, el Señor llega a tu vida, y empieza a renovarte, el Señor llega a tu vida, mira, yo veo tendones, gente que estaban en el suelo, y tendones, en tu hombre espiritual, empiezan a crecer, empieza Dios a cubrirte, empieza Dios a levantarte, Dios a usarte de nuevo, ya no vas a seguir viviendo, del yo era, ya no vas a seguir, haciendo esas historias, de que yo era, de que yo ministraba, de que yo predicaba, de que yo danzaba, no, 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 en este momento, viene un nuevo nivel de gloria, para tu vida, levántate, en el nombre de Jesús, viento, oh gloria, Espíritu Santo, vende los cuatro vientos, y llena las vidas, en el nombre de Jesús, gracias Señor, está hecho, yo siento la renovación, de mucha gente, está hecho, está hecho, gracias mi Dios amado, gracias Dios, en el nombre de Jesús, toda la gloria es tuya, mi Rey amado, en el nombre de Jesús, demasiado poderoso, bendecimos, en gran manera, la vida de nuestro hermano evangelista, Eri Rosario, su familia, su casa, bendecimos su tierra, este hombre, viene desde Anguila, amén, una isla, británica, creemos que Dios, está haciendo cosas poderosas allí, y está con nosotros aquí, en República Dominicana, ese hombre, creo que nos va a bendecir más, más, más Dios, ya ustedes saben, Dios le bendiga mucho, Dios le guarde, aleluya, reciban abrazos de nuestra familia también, y creemos que Dios, tiene cosas grandes para contigo, suscríbete a este canal, activa la campanita, verdad, y comparte este video con alguien, para que sea bendecido, Dios te bendiga, y Dios te guarde, este fue tu programa, La Hora de la Unción, aquí en Excelencia Cristiana, gracias, gracias, te bendiga amado, Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad, y avivamiento para tu vida, tú que esperas liberación, sanidad, y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma, cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios, todos los días, síguenos en nuestras redes, Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma, el unidad, una segunda, y empieza, y emitió, plantación, y emitió, el unidad, y emitió, y emitió, y emitió, y emitió,